No solamente en la salsa, se está dando maravillosamente también el crecimiento en la música típica con talentos nuevos. Bueno, hoy bailamos aquí en la super revista de Color Visión con Rafi Francisco. Chateando la conocí, chateando la enamoré, chateando la conocí, chateando la enamoré, porque es lo que está de moda. El amor por internet, todo el mundo está chateando, la setera y la casada, no dejes chatear la tuya, porque te quedas sin nada. Que te quiten Grita en Casa Blanca Aquí está tu grupo Desde Santiago para el mundo El Pulvo Chateando la conocí Chateando me enamoré Chateando la conocí Chateando me enamoré Porque es lo que está de moda El amor por internet Porque es lo que está de moda El amor por internet Todo el mundo está en chatir La sotera y la casada Todo el mundo está chateando La sotera y la casada No dejes chatear la tuya Porque te quedas sin nada No dejes chatear la tuya Porque te quedas sin nada ¡Ey! ¡Este quiten! ¡Este quiten! ¡Este quiten! ¿Te gusta guante? ¡Quite tu color! Que los dos es patria Allí en Puerto Plata ¡Este quiten! ¡Este quiten! Chateando la conocí Chateando me enamoré Chateando la conocí Chateando me enamoré Porque es lo que está de moda El amor por internet Porque es lo que está de moda El amor por internet Todo el mundo está chateando La sotera y la casada Todo el mundo está chateando La sotera y la casada No dejes chatear la tuya Porque te quedas sin nada No dejes chatear la tuya Porque te quedas sin nada La sotera y la casada ¡Esta azúcar! ¡X�! Se va a llamar Se va a llamar Porque sale Yo estoy sorprendido Desde el día de hoy Mi próxima fiesta Es con Sergio Varga El 26 La que sigue en Santiago Ese grupo tiene que estar tocando En Tarima Con esa música Con ese ritmo Esa tripleta va Porque va completa Cambiando el tema Este sábado Vamos a estar en Santiago Atención A las personas Que no están anotadas Ahí están los teléfonos El sábado que viene Pasado mañana Las personas que llamen hoy Completamente gratis Van a recibir los números En Santiago Este sábado Desde las 6 de la mañana Que marquen ahora mismo 363-3131 Y 363-3434 Tienen que hacerlo ahora Porque mañana viernes Ya estamos llenos Aquí en la capital Y pasado mañana Faltan aproximadamente Como unas 70 A 60 personas Me acaba de informar Para llenar Santiago Bueno La compañía de Rafi Francisco El hombre del acordeón Sabroso Bienvenido hermano Hermano es un placer Estar contigo en tu programa Gracias por la invitación La joven que hace muchos años Nos conocemos Muchísimas gracias Gracias a ti también chica Bienvenido Bueno tenerlo con nosotros Cuéntanos Rafi Como va tu carrera Como está la orquesta Cuéntanos Lo picoteo Que siempre de eso que se habla Es tan bueno Se está picando Se está picando Si no pregúntale a Guancho Tu amigo En Puerto Plata Estamos el viernes 5 En Metrópolis Junto a Nicolás Díaz Margaro El sábado 6 Estamos en Esperanza Tico Rojo y Carluaz Y el viernes Estamos en el Play Tato Martínez En Puerto Plata Tómanos Aprovechar para saludar A Margaro A este gran amigo Compañero y hermano De siempre Margaro Ya está restablecido Estamos aquí hoy Presenciando el programa Vamos a ver Búscalo ahí A mi hermano Margaro Ya está nuevecito Ya está recuperado Mucho cariño Margaro Un abrazo hermano Bueno Rafi ¿Con qué seguimos? Vamos a hacer un tembito De la línea por ahí Vámonos para la línea Bueno Rafi Francisco Que te quiten Que te quiten Hijo astura al monte, ay el martiganosa Poco mi perengue, ay yo me vuelvo loco Hijo astura al monte, ay me siento prendido Hijo astura al monte, ay me siento prendido Ya si me grabaron, ay el perengue mío Poco mi perengue, ay, ay, ay Compadre Raffi, pero que fuerza Ay, pero que sabor, Cristian Poco mi perengue, aquí que huyó Hijo astura al monte, ay me siento prendido Mi madre él está ¡Wow! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Hijo astura al monte, ay la que me la quiero Hijo astura al monte, ay la que me la quiero Cuando yo estoy triste, ay ella me consuelo Cuando yo estoy triste, ay ella me consuelo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! Quiero que es swing, que es swing Y el swing Y el swing